bueno mis amores como me les va ahora en esta vez les voy a hacer una rica y deliciosa receta con esta cabeza de chancho ajo tambien le ponemos entero el ajo unas cinco o seis pepitas le ponemos bueno voy a ver como esta la cabeza a pesar que como esto se ha cocinado bien prácticamente solito se sale la carne orégano molido bastante oreganito para que no salga bien rico bueno hay que taconearle bien mis amores aplástele aplástele bien 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 para que quede el quesito bien aplastadito bueno mis amores como me les va ahora en esta vez les voy a hacer una rica y deliciosa receta con esta cabeza de chancho acompáñenme a la preparación mis amores antes de eso voy a indicar en los ingredientes bueno mis amores vamos a necesitar para este delicioso queso de la cabeza del chancho voy a necesitar tomillo, apio, cebolla colorada, cebolla blanca, sal, cúrcuma, orégano en polvo, orégano en rama, ajo, laurel, cebolla en polvo y ajo en polvo ahora si acompáñenme a la preparación mis amores bueno ahora voy a cocinar la cabeza colocamos la cabeza así luego ponemos una ramita de tomillo orégano en hoja una cebolla blanca un pimiento entero apio perejil cebolla colorada ajo también le ponemos entero el ajo unas cinco o seis pepitas le ponemos y unas hojitas de laurel y ponemos un poco de sal bueno mis amores como en este caso a mi me esta faltando un poquito de agua como aquí tengo en esta olla un poco de agua hirviendo le voy a agregar listo ahora si tapamos le dejamos a que hierva aproximadamente tres horas buenos dias tia ya llegué a la escuela hola mis amujitos como te fue a la escuela hola amiguitos y amiguitas que vamos a preparar hoy día hoy te voy a preparar un rico queso de la cabeza del chancho mi amujito queso si queso mi amor para que mañana lleves a la escuela un rico sándwich ya tia voy a ver unas cosas bueno voy a ver como esta la cabeza uy que rico tia bueno ya esta bien cocinadito bueno esto mis amores ustedes también lo pueden hacer en la olla de barro lo pueden hacer en la olla de presión en sus casas tranquilamente bueno voy a sacarlo para poder hacer el queso si tienen la olla de presión lo pueden hacer en la olla de presión porque es mas rapido y sencillo de hacerlo ahora si pasemos los dias para acá al recipiente lo vamos a poner aquí en esta paila para poder sacarle todos los huesos para que quede solo la carne y porque vamos a hacer eso tia es que solo se necesita la carne para poder hacer el queso y que es esto ya es la sopita o que? claro también pueden con este caldito pueden tomarlo porque es un concentrado de toda la cabeza que rico es pura vitamina pero no entiendo tia no tuve que hacer mucho solo ese es el caldito de verdad? es el caldito mi amor ah entonces ya entonces es rápido y es así de hacer la receta si mi vida ahora si tia acompáñanos a hacer el queso ya muy bien vamos a ver bueno mis amores ahora voy a separar la carne de los huesos a pesar que como esto se ha cocinado bien prácticamente solito se sale la carne se ve bien bueno amiguitos también separamos la carne del huesito bueno mis amores mire mire mis amores le he partido todo este huesito para poderle sacar los sesos también del chancho que va que eso también se va a ocupar aquí bueno amiguitos ahora vamos con el ultimo paso vamos a coger una botellita o lo que tengan ahí asi tiene un poco grandecita y le vamos a hacer unos agujeritos para poner ahí la carne y que vamos a hacer? ahora si voy a picar bien finito la carne para poderla entreverar vamos tia haganle fuerza, mucha fuerza bueno mis amores bueno mis amores aquí le sacamos toda toda el cuerito de las orejitas y como queda este este anguito ahora si lo voy a picar bien finito esto hay que tenerle mucha paciencia verdad tia? si mi amor bueno ya hemos desmenuzado toda la carne también los cartílogos también hemos picado finito ahora si voy a alinear voy a poner cebolla en polvo un poquito de cebolla ajo orégano molido bastante oreganito para que nos salga bien rico y un poquito de cúrcuma uy la cúrcumita y que que manera? si gustan un poquito de sal porque ya que nosotros hemos cocinado con sal pero si ustedes gustan le pueden agregar un poquito de sal y ahora si amanear con las manas bueno amiguitos les voy a mostrar donde vamos a hacer el quesito le hemos hecho unos agujeritos ya pueden hacer los agujeritos para que de aqui salga creo que un poco de juguito como? ya? si mi amor es como para que pueda respirar el queso porque de aqui va a salir un poquito de caldo ah ya tia para que se pueda servir bien y pueda salir sequito el queso bueno mis amores mire como esta quedando aqui bueno amiguitos van a probar de sal a ver si tienen un poquito de sal y es al gusto es tuyo al gusto de ustedes si le quieren poner mas sal pero bueno ahorita nosotros le vamos a poner solo un poquito de sal verdad tia? no ya le pusimos sal y diganos tia cual es el otro paso? ya vamos a taconearlo al queso lo ponemos en una botellita asi y le hacemos unos agujeritos le aplastamos bastante bastante bueno hay que taconearle bien mis amores aplastele aplastele bien 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 para que quede el quesito bien aplastadito bueno mis amores como ya esta bien taconeado el queso bien aplastadito ahora si lo vamos a dejar de un dia para otro pero lo tapamos con un mantelito y con una piedra y ahora si y ahora si listo nos esperamos para un dia al otro asi que nos vemos al dia si nos vemos al dia siguiente y bueno listo tia ya ha pasado un dia ahora veamos como esta el queso si mis amores ya ha pasado un dia de lo que ha estado el queso luego de haberlo machacado siempre hay que dejarlo pasar de un dia para otro bueno vamos a destaparlo para ver como nos ha quedado bueno este queso esta preciso como para servirle un sanduchito a mi samuquito vamos a ver bueno mis amores de esta manera lo vamos a colocar y con una tijerita le vamos a cortar en un en una esquinita como nos ha quedado este rico queso de la cabeza del chancho bueno voy a hacer un rico sanduche en este momento mis amores como ustedes ya tienen aqui su quesito pueden irlo cortando con mucho cuidado haciendo rodajitas wow tia ese si le salio perfecta miren mis amores que buena pinta que esta que buena pinta que esta bueno ahora voy a hacerle un sanduche a mi samuquito mis amores este queso lo pueden tomar con bueno pues lo pueden freir tambien con poco aceite y lo pueden servir con arroz o con alguna ensalada en este caso le voy a hacer un sanduchito a mi samuquito que buena pinta este sanducho bueno amiguitos esto ha sido todo para hacer este rico delicioso quesito y espero que les haya gustado mucho de mi parte les agradezco mucho tambien a ustedes porque estas recetas son dedicadas para ustedes para que las puedan hacer en su casita si mis amores este rico y delicioso queso de la cabeza de chancho va dedicado para todos ustedes con mucho cariño espero que ustedes tambien lo hagan en casa y disfruten de unos ricos sanduches o con ensalada o con arroz lo pueden hacer ya va al gusto de ustedes quiero enviar un saludo en la ciudad de Loja al señor Marcos Jiménez y su digna esposa la señora Adelita Pereira muchas gracias mis queridos fieles seguidores y bueno amiguitos espero que les haya encantado muchisimo a ustedes y a todos los que nos estan viendo en este lindo videito espero que les haya gustado esta sencilla receta ahora si nos vemos en una proxima receta los queremos mucho y tambien mando saluditos a todos ustedes los quiero mucho me olvidaba a México a todo mi México querido tambien para todos ustedes este rico sanduche y tambien para mi todo a mi lindo Ecuador los queremos mucho asi que nos despedimos por ahora asi que nos vemos en una en una nueva receta asi que chao mis amores a y c c a también